El invitado nuestro esta mañana es el columnista del diario La Prensa, el doctor Rodrigo Noriega, abogado, quien nos distingue esta mañana con su presencia. Doctor Noriega, buen día, ¿cómo estás? Buen día, don Guillermo, don Rubén, don Milton, Camila. Buen día a todos los oyentes. Feliz día de Santa Ligada a los santeños de la audiencia. Ustedes me honran con esta invitación. Por favor, para nosotros verdaderamente usted nos distingue. Bueno, mire, doctor Noriega, ayer la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional las restricciones de movilidad y sexo según el día, el número de cédula y el tema del toque de queda que están contenidos en la resolución 492 del 6 de junio del año 2020, que fue dada a conocer por el Ministerio de Salud. El Pleno de la Corte dice que estima que las medidas de las autoridades que representan al órgano ejecutivo fueron dirigidas a defender la vida y la salud de los panameños o de la población, como señala la Constitución, pero considera que la resolución del MISA afecta los derechos, garantías y libertades ciudadanas. Un poquito a destiempo, doctor Noriega, o usted, ¿qué opinión le merece esto? Yo creo, don Guillermo, que la Corte Suprema contemporánea en Panamá nunca va a poder ser acusada de apurada y hacer las cosas a la ligera. Me recordé de noviembre de 1949, cuando el presidente Roberto Fischari consultó a la Corte Suprema si su nombramiento como presidente de la Constitución, y la Corte se lo dijo en menos de dos horas. Yo me imagino que hubiera pasado con el país si hubieran tenido que esperar más de un año para escuchar la opinión de la Corte. Entonces, es un fallo sano, es un fallo saludable, pero creo que es un fallo totalmente inútil. Es bueno haberlo dicho, queda para la historia, ya sabemos que la próxima pandemia eso no puede ser usado, pero creo que la Corte perdió la oportunidad de establecer realmente la primacidad del derecho en el momento más urgente que este país tenía. Doctor Noriega, los fallos de la Corte Suprema de Justicia, supuestamente, digo supuestamente, son finales, ¿no? ¿No? Amplíeme sobre esa figura, doctor Noriega. Esto viene desde Marbury versus Madison, allá en Estados Unidos, sobre la facultad de las Cortes Supremas. Esto está codificado en la Constitución parameña, que los fallos de la Corte Suprema o sus salas son finales, definitivos y obligatorios. Excepto que la propia Corte Suprema de Justicia no hace valer esto. Por ejemplo, tenemos casos de las islas, que están en la Bahía de Panamá, donde hay seis decisiones distintas, tres a favor y tres en contra. O los casos del señor expresidente Ricardo Martinelli, donde la Corte aceptó, había cortos y amparos e incidentes a Tutiplén, más allá de lo que la razón y el derecho hubieran permitido. Entonces, en ese sentido, la Corte Suprema de Justicia es la peor enemiga de la Corte Suprema de Justicia. Y eso, doctor Noriega, pasa así como si nada inadvertido, en su opinión, que este tipo de casos se den contrario a lo que señala la Constitución. Vemos el caso de algunos casos grandes, de alto perfil también, ¿no? Lo que tiene que ver con el contrato de Minera Panamá, por ejemplo, que hubo un fallo de inconstitucionalidad y siguen campantes trabajando en Panamá y extrayendo material y ahora se les va a renovar el contrato. ¿Usted qué opina de eso, doctor Noriega? La minería, la organización que yo ayudé a fundar, el Centro de Incidencia Ambiental, fue la que interpuso la demanda de constitucionalidad. O sea, que los argumentos contra la minería, ese contrato y ley, era bastante sólido. Nosotros nunca esperamos que la Corte tomara casi una década para decir eso. Y mucho menos que, habiéndolo decidido en diciembre del 2017, la Corte admitiera aclaraciones de sentencia que no cabían, ni de la minera ni del Ministerio de Comercio. Lo que la Corte debe haber hecho inmediatamente es rechazarla, es decir, esto no cabe, y obligar al Estado a restablecer una relación jurídica con la minera que cumpla con la Constitución. Y que no ha sido el caso hasta el momento. ¿Cómo se arreglan estos... Entuertos. ...entuertos de la Corte? No hablando de casos específicos, sino este letargo de la Corte. Porque, por ejemplo, en un momento surgió una propuesta de un tribunal constitucional que pudiera aliviar un poco la carga que tenían los magistrados de tener que resolver todos los amparos de garantías. Y creo que eran como varios... Había una lista de procesos. Pero son los magistrados como funcionarios en sí. El problema es el sistema. Ya con el sistema penal acusatorio, por lo menos el resto del órgano judicial se mueve un poco mejor. Las cifras lo demuestran. Pero, ¿qué pasa con la Corte? ¿Cómo se arregla eso? Camila, esto es un problema de diseño y es un problema de personas, simultáneamente. Es un problema de diseño porque la Corte Suprema de Justicia de Panamá nunca fue diseñada para procesar tantos casos. Ha habido una litigiosidad, un aumento radical de la litigiosidad de Panamá en los últimos 30 años. Con decirte que en el 91 quizás había decenas, apenas decenas de amparos de garantías que llegaban a la Corte. Y hoy estamos hablando de más de 200 o 300 amparos. Hay un tribunal superior, el Tribunal Superior Distrito de Panamá, que tiene que ver con todos los casos civiles. Está atosigado con más de 400 amparos de garantías constitucionales. Entonces, la Corte, por el mero desarrollo de la justicia en Panamá, ya no puede con todo esto. Necesitamos un tribunal constitucional como lo tiene Colombia, como lo tiene Ecuador, como lo tiene Perú, como lo tienen tantos otros países, España, etcétera, que maneje todo este tema de la justicia garantista, de las tutelas, etcétera. Y dejemos a la Corte Suprema, como lo que debió ser, que es un tribunal de casación, en última instancia. ¿Eso qué hace? Eso nos da una justicia más efectiva, nos da una justicia más rápida, disminuye la corrupción, porque recordemos, el letargo judicial es una forma de beneficiar a las partes. En un caso, verbiase al caso de los pinchazos, que están cerca de la percepción. Entonces, quitarle tanto poder, tantos negocios, tantos asuntos a la Corte, de verdad, democratiza la justicia, nos hace más eficientes y nos quita a todos un dolor de cabeza. Yo quisiera, Camila, discrepar un poco de Rodrigo. El resultado final sería el mismo, pero en un sentido contrario. El artículo 206 de la Constitución Política dice, La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, la siguiente. Uno, la guarda de la integridad de la Constitución, y ahí luego desarrolla un poco la idea. Dos, la jurisdicción contencioso-administrativa, y también lo desarrolla. Y tres, investigar y procesar a los diputados, y luego desarrolla. Lo que quiero decir es que las demás atribuciones que tiene la Corte, particularmente como casación de lo civil, de lo penal, laboral, perdón, de lo penal, de lo contencioso-administrativo-laboral, son atribuciones legales, no constitucionales. La Corte Constitucional, la que tiene que velar por la Constitución, según la Constitución vigente, es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en lugar de crear un tribunal constitucional, yo simplemente reduciría, mediante la norma legal, las funciones de la Corte Suprema a lo que dice la Constitución, la tutela o guarda de la Constitución, lo contencioso-administrativo, que allí se diría en casación, y el juzgamiento de los diputados, mientras eso sea una función que se considere válida para la Corte. ¿Y qué haría? Crearía, mediante ley, cortes de casación civil. Podríamos hacerla de lo civil, una especializada en lo de familia, una corte de casación especializada en lo laboral, más la corte de casación de lo penal. Y con cinco magistrados, si quieres, para que sea más difícil poder cooptar a dos de tres magistrados en una forma indebida. Pero no hay que cambiar la Constitución. Para sacar del ámbito de la tutela de la Constitución, separarlo de los casos de casación, que como muy bien dice Rodrigo, consumen muchos recursos del sistema judicial, y a veces sirven de excusa esa enorme carga judicial para que la Corte no haga su función principal, que es la tutela o guarda de la Constitución. Así que el resultado final es el mismo, separar la casación de la guarda de la Constitución, solo que en lugar de crear un tribunal constitucional, yo dejaría esa función donde la Constitución lo establece. Y crearíamos entonces cortes de casación mediante el Código Judicial, mediante ley, para hacer esa función que no es una función constitucional explícita de la Corte, la casación. Lo deja a lo que la ley diga. Ok, al regreso al doctor Noriega. Mira, tengo una propuesta fantástica. ¿Cómo, doctor Noriega? Es una propuesta fantástica la de 2002. O sea, ya deberíamos hacerla. Vamos a hacer al regreso el corte comercial, doctor Noriega, porque vale la pena ilustrar a una audiencia tan inteligente como la que nos distingue con su audiencia. Así que este lenguaje, en forma llana, pero sobre todo hacer docencia al respecto, es propio de un programa de esta naturaleza. Viene más. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Muy bien, doctor Rodrigo Noriega, estamos hablando del tema de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional, pues el tema de la restricción de movilidad, entre otras cosas. Pero Milton presentó una posición un poquito equidistante de la suya, porque al final son vertientes que se unen. ¿Qué opinión le merece lo expresado por Milton, doctor Noriega? Mira, Guillermo, me parece una propuesta fabulosa la de Milton Herregas. ¿Por qué? Porque no necesitamos el cambio constitucional. Esto es cuestión de una ley que cambie las funciones legales que tiene la Corte Suprema. Se asignan nuevos tribunales, tribunal civil de casación, tribunal penal de casación, tribunal laboral, mercantil, etcétera, de familia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, para la audiencia inteligente de este programa, que es una casación. Todos los procesos penales, civiles, mercantiles, de familia, laborales, en el país, de cierto monto o de cierta importancia, tienen tres instancias. La primera instancia, la apelación, y si cumplen con ciertos requisitos, pasan a una tercera instancia, extraordinaria, ojo, no es obligatoria para el tribunal recibirlo, que se llama casación. Entonces, esa es la principal función de la Corte, ser tribunal de casación, de lo laboral, de lo civil, de lo de familia, de lo marítimo, de lo penal, etcétera. Y eso, ¿qué produce? Perdón, Rodrigo, solo es la función que más actividad requiere, pero la principal sigue siendo la tutela de la Constitución. Claro, claro, pero es el nacimiento natural de la Corte. Sí. Era el nacimiento natural de la Corte. Cuando la Corte nace, nace como una corte de casación, el control constitucional viene en los años 40. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa función, que es la que más demora, más afecta a la justicia cotidiana de los panameños y panameñas, más afecta a la economía panameña, porque ahí hay casos de decenas de millones de dólares que todavía están esperando que la Corte los decida. Entonces, esa función pasaría a un nuevo tribunal, que serían los tribunales de casación de cada tema, y la Corte, como propone Milton, sería únicamente lo que dice la Constitución, la guarda y garante de la Constitución, la tutela de los derechos humanos de los panameños, y juzgaría a los diputados, por el momento. Entonces, creo que es una propuesta muy razonable, políticamente muy viable. Obviamente hay que tener la voluntad política y el presupuesto para implementarlo, porque sería una tragedia aprobar esta ley, y no tener el presupuesto para nombrar de carrera a los magistrados de cada una de estas salas de casación. Y así se resuelven muchos problemas en este país. Me llama la atención que se han referido al punto uno y al punto dos de este artículo de la Constitución en lo que respecta a las funciones de la Corte, pero no han mencionado al tercero, que es el tema de investigar y juzgar a los diputados. No, lo mencionamos como algo que está en la Constitución. Se lo mencionaron como algo que está en la Constitución. Me refiero en términos de, ¿debe la Corte seguir con esa función? Recordando también que no han condenado, creo que a ningún diputado. Déjame meterme en eso ya que sirve para ilustrar un poco. Antes del año 2004, quien juzgaba a los diputados era la Asamblea Nacional. Y eso es un sistema bastante universal. El juzgamiento de los diputados era más bien un antejuicio para levantar la inmunidad para que luego pudieran ser juzgados por los tribunales ordinarios en muchos casos. Entonces se consideraba que los bomberos no se pisan la manguera, que los gitanos no se leen las barajas. Entonces que los diputados nunca se juzgarían a sí mismos. De hecho, sí ha habido casos. Me recuerdo en los años 90, un diputado acusado de narcotráfico le fue levantada la inmunidad y quedó en una cárcel en Estados Unidos después. En la Asamblea a la que yo pertenecí era un diputado de Darien. Pero esa sensación de impunidad llevó a proponer que, bueno, que los juzgara entonces la Corte Suprema. Y el problema es que la Asamblea juzga a los magistrados de la Corte Suprema. Entonces se generaba otro tipo de complicidad, ya no interna, sino inter órganos. Así que el sistema es cuestionado. No sé si es mejor volver al sistema previo. Probablemente no. Pero tanto Rodrigo como yo hemos dicho que mientras no se cambie la Constitución, podríamos resolver el problema de la saturación del Poder Judicial en la casación mediante una reforma legal y que la Corte Suprema quede con las tres funciones que hoy en día son explícitas en la Constitución. Y ambos hemos dicho, bueno, mientras siga siendo función juzgar a los diputados. No lo estamos planteando como algo deseable. Yo les preguntaba. No, pero yo les preguntaba. Aprovechando que estábamos tirando el debate, ¿qué consideraban de esa tercera? Además, lo triste de esto es que el remedio hasta ahora ha sido inocuo. Totalmente. De eso que dice Milton, de que antes los diputados se investigaban a sí mismos. El problema es muy fácil. La estructura permite que no haya un plan de agresión entre los órganos del Estado porque uno investiga al otro. Y mientras haya ese tipo de maridaje, complicidad, yo dificulto que realmente aquí la justicia pueda ser plena y confiable. Ese es parte del problema en cuanto a los altos mandos que ocupan cargos en el gobierno. Diga, Milton. Déjame acotar algo más. Ah, sí. Rubén Blaise dijo hace poco un artículo, en un país corrupto no hay separación de poderes. Entonces, el problema es que un sistema diseñado en los papeles madisonianos, los Federalist Papers, ¿no? Básicamente por Madison y el otro autor, se me escapa en este momento. ¿Quién era el otro, Rodrigo? Hamilton, ¿no? Hamilton. Hamilton y Hamilton, sí. Madison hicieron los Federalist Papers y había la doctrina de los checks and balances, los pesos y contrapesos entre poderes. Por eso el sistema republicano separa los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, a diferencia del monárquico que los concentra en una sola persona. Pero volviendo al tema, el hecho de que se le da una inmunidad parlamentaria a los integrantes de las asambleas o congresos no es para hacerlos impunes de sus delitos, es para que normalmente, siendo opositores al que está ejerciendo el poder ejecutivo, no puedan ser coaccionados en sus ideas mediante argucias, arrestos, secuestros de bienes, a todo aquello que pudiera coaccionar y afectar la libertad de voto y la libertad de opinión de los integrantes de una asamblea nacional que por naturaleza tiene entre sus integrantes a personas que respaldan al Ejecutivo, pero tiene, lo más importante, a personas que lo adversan y que realizan una función de fiscalización, de denuncia, etc. Entonces la inmunidad parlamentaria tiene un propósito sano, saludable. La impunidad es lo que es nocivo. Entonces, ¿cómo tú mantienes un régimen de inmunidad ante las opiniones y los votos y los blindas de posibles persecuciones políticas? Por ejemplo, arrestar a un diputado el día de una votación importante para que no esté presente en la asamblea en ese momento, es lo que tú buscas evitar al tener este régimen de inmunidad, que ha sido abusado y que ha sido mal utilizado. Entonces la pregunta es, ¿debe la Corte hacerlo? ¿Debe hacerlo la propia asamblea? ¿Debe haber otro recurso? No lo sé. Pero no podemos eliminar la inmunidad parlamentaria a riesgo de que si lo hacemos vamos a perder la capacidad de contrapeso de la Asamblea Nacional. Doctor Noriega. Ahora, Panamá es rico, Guillermo y Milton. Panamá es rico en experiencias constitucionales traumáticas, como fue el caso Guisado. La historia no se siente orgullosa de ese caso, donde sacamos a un presidente por algo que él no había cometido y sin embargo, un delito que no había cometido que había sido participar en el asesinato de un presidente. Entonces la experiencia ha sido riquísima, no cambiemos las cosas, los errores se pagan y a veces los países tienen que pagarlos. Si queremos violar la constitución, los militares también, el rollo salió producto de una renuncia que algún día él la explicará, si fue forzada, si no fue forzada. Todas estas cosas son importantes que le pasen a un país. Doctor Noriega, ¿qué opina usted de lo que dice el señor Murgas? Mire, yo primero respondo a lo de Milton y luego a lo de Rubén. Yo creo el tema de la inmunidad, inmunidad de los diputados es esencial para que funcione un parlamento que efectivamente cumpla con sus funciones. Es fácilmente comprobable qué pasaría si los diputados no tienen inmunidad y los detienen el día que tienen que juzgar a un presidente o el día que tienen que votar el presupuesto y se rompe el quórum. Podemos imaginarnos la clase de país que tendríamos. Creo que debemos pensar en un sistema híbrido donde la Corte Suprema haga el antejuicio. Diga, sí, esta causa merece un juicio. Perfecto, ya la Corte lo decidió y pasa a un juzgado común y corriente. Entonces eso le quita la presión política a la Corte y a su vez le da a la población la sensación de que los diputados están siendo juzgados como si fueran otro ser humano, otro ciudadano más. Que es un poco parecido a lo que ocurre en algunas democracias más avanzadas donde, por ejemplo, los congresistas de Estados Unidos los juzga cualquier juzgado, lo investiga el FBI sin ninguna cuestión. Claro, hay una tradición política muy fuerte, pero ese es un punto muy relevante. Lo que dice Rubén también, Panamá tiene una tradición constitucional teomática, de verdad, la tenemos teomática, la constitución de 1946 que fue la mejor constitución de este país, apenas duró tres años hasta que a Ramón Cantera le dio la gana de cumplirla. Y ya entonces en noviembre del 49 la empezó a incumplir, en mayo del 52 se robó a las elecciones y bueno, sabemos que eso terminó muy mal. A Marco Robles también lo juzgaron y Marco Robles se fue a pedir el amparo de la Guardia Nacional y bueno, sabemos cómo terminó aquello. Entonces, es justo aprender de la historia. Y ya sabemos que la Corte Suprema no va a condenar ningún diputado porque los diputados tienen el poder de condenar a la Corte. Entonces, resolvemos ese problema. Ese sí va a necesitar una reforma constitucional porque lamentablemente está espesamente puesto en la Constitución. Pero creo que podemos ir por un sistema híbrido nuevamente. Que la Corte Suprema haga el antejuicio. Diga, oye, la causa por la que denuncian a este diputado de verdad tiene mérito. Entonces, perfecto, esto va a un juzgado común y corriente del sistema penal acusatorio. O la Corte Suprema dice, no, mira, esto por lo que denuncian a este diputado no tiene mérito, no tiene evidencia, no tiene fundamento. Entonces, se acabó el caso. Le das una garantía a los diputados de que la Corte va a mirar el caso, pero le quitas de encima la responsabilidad de la Corte de un proceso que es engorroso, consume mucho tiempo y es altamente politizado. Bueno, vamos a la Corte Comercial. Al regreso, doctor Noriega, vamos a ampliar un poquito más el tema porque creo que es de interés el hecho de comenzar a mirar un poquito más con seriedad y con responsabilidad los deberes y los derechos que tiene el ciudadano, pero también los funcionarios, porque forman parte de la burocracia, ¿sí? Aquí vamos a escuchar su opinión en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Doctor Noriega, vamos a finalizar el tema, pero antes quiero hacerle una pregunta a usted porque hay cosas aberrantes en esta complicidad que hay entre los órganos del Estado de que uno investiga al otro y en consecuencia el partido queda cero a cero. Pero hay cosas, por ejemplo, que se han torcido, que a mi juicio son aberrantes. Por ejemplo, se ha confundido inmunidad parlamentaria con impunidad parlamentaria y de otros sectores también. La figura parece retórica, pero no lo es. Por la otra, cómo se fue distorsionando el concepto de los diputados de los partidos políticos cuando se les alimentó la habilidad camaleónica de practicar una figura muy fea, inapropiada, los tránsfugas. Recuerda usted, doctor Noriega, la figura de los tránsfugas, donde a unos se les amenazó y a otros se les compró y terminaron cambiándose de caballo en medio de la corriente, ¿no? Lo cual era peligroso, pero lo hicieron. Entonces, ¿cómo detener este tipo de actos que a mi juicio son que rayan en la inmoralidad política, doctor Noriega? Bien, yo creo, yo soy institucionalista. Yo creo que los seres humanos diseñamos instituciones perfectibles. Yo fui democrático cristiano, fui miembro del Partido Democrático cristiano, así que la doctrina esta de la perfectibilidad de las instituciones está muy apegada a mis raíces. Creo que es importante que entendamos que mientras tengamos el diseño constitucional que tenemos, que ahí sí no hay otra, los diputados van a tener demasiado poder, el circuito electoral desvía por completo la representación, la reelección perpetua desvía por completo la representación y no son ni chicha ni limonada, porque el circuito electoral no existe, en la práctica no existe. Nadie te dice, ¿dónde naciste? Yo nací en el circuito 8-8. No, la gente te dice, yo nací en el distrito de Panamá, yo nací en el corregimiento de San Francisco, por lo que no sea. Entonces, esas figuras hay que corregirlas. Fueron una figura de transición, una tregua en medio de la dictadura, surgido en 1983, bueno, el circuito electoral, pues para no regresar a los diputados provinciales de antes y salir de los representantes de corregimiento. Pero nos quedamos con eso, nos atascamos. ¿Qué pasa? El diputado en la democracia panameña, desde 1989 hasta la actualidad, se ha convertido en el principal articulador del poder público panameña. ¿Por qué? Porque es el que matraquea, es el que aprueba el presupuesto, es el que pasa las leyes, es el que consigue los nombramientos, es el que fue a buscarle los votos al presidente, es el que tiene que guardar las espaldas al presidente contra la oposición, mil otras cosas. Entonces, el diputado se ha vuelto mucho más poderoso en la práctica que muchos ejecutivos en tiempos recientes. Recordemos, por ejemplo, lo difícil que fue para el presidente Varela conseguir el nombramiento de algunos funcionarios. No pudo nombrar a todos los que tenía que nombrar en la Junta Directiva de Canal, no pudo nombrar a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, le rechazaron funcionarios y propuestas e iniciativas a Tutiplen. Y entonces, cada rechazo implicaba el desfogue del presupuesto del Estado. El desfogue de libertad de lotería, nombramiento, grupos de taxi, etc. Entonces, hoy en día tenemos esto, se ha vuelto un cáncer. Tenemos diputados del PRD que son dueños, entre comillas, de ministerios. Benicio es dueño del MIBI, Zulae es dueña del Mides, Cristiano es dueño en la autoridad de aseo, etc., etc., etc. La lotería, ¿no? La lotería. La lotería que es de Pacho Alemán. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que ir donde ese diputado para conseguir un nombramiento, lo más probable es que tienes que haber sido de la camarilla de esos diputados para haber sido nombrado en ese puesto. Entonces, ya se pierde por completo la forma natural del Estado de Derecho. ¿Por qué? Se supone que el diputado tiene que controlar al Ejecutivo. Y en este sistema, el diputado es el Ejecutivo, lo controla, lo regula, lo distorsiona, y no puede funcionar porque el diputado quiere maximizar su beneficio propio, entiéndase, quiere maximizar su fortuna personal y quiere obtener su reelección. Entonces, eso nos cuesta a todos los panameños una serie de políticas públicas y legislación que han sido verdaderamente terribles. Doctor, es cierto, hay feudos, ¿no? Es un hecho conocido. En pleno siglo XXI, los señores feudales todavía sobreviven y viven de lo que es el Estado. Pero usted iba a mencionar algo con relación a una situación que se está dando en Colombia. Doctor Noriega, ¿a qué se refiere usted? Sí, hoy, 20 de julio, en Colombia hay un paso espectacular. Muchos de los grandes avances legislativos de América Latina se han dado en Colombia. hoy, una iniciativa de la sociedad civil liderada por un grupo de abogados y periodistas llamado El 20, por eso acogieron el 20 de julio, está proponiendo a través del senador Rodrigo Lara, hijo de aquel ministro de justicia colombiano que fue defenestado en los años 80, están proponiendo una ley contra el acoso judicial contra periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Qué pasa? Esto es común en toda América Latina e incluso en algunos países de Europa y Norteamérica. que interesen muy poderosos, a veces políticos, a veces económicos, demandan civilmente o denuncian penalmente a periodistas, a activistas sociales, a defensores de derechos humanos, a líderes comunitarios, porque son muy críticos o porque han sido oposición a algunos proyectos de ellos. Esas demandas civiles son costosas, son costosas, mucha gente no las aguanta y por supuesto las querellas penales. Yo tuve entre el año 2017 y el año 2019 yo recibí 36 querellas penales. Entonces, de no haber sido con el respaldo del diario y la prensa, yo no las hubiera podido aguantar. Entonces, esa perfidia, esa perversidad que tiene esta práctica muy común en América Latina, este colectivo llamado El 20, está proponiendo una regla muy sencilla. si es un proceso penal, el fiscal de la causa tiene derecho, tiene la facultad de mirar el caso y decir, oye, ¿sabes qué? Esto es una persecución contra la libertad de expresión, archivo el caso. Y si es un juez civil, puede decir lo mismo, oye, esto es una persecución contra la libertad de expresión, voy a dictar una sentencia anticipada cerrando este caso. De forma tal que se le dan herramientas, como decía Milton, en el caso de los tribunales de casación, se le dan herramientas a las autoridades judiciales para poder cerrar estos casos, porque muchos de ellos saben, te lo dicen, yo fui a audiencias, fui a esa reunión donde me decías tú sabes que esto es persecución política, o me decías a otros, bueno, lo que pasa es que el sistema nos obliga a ventilar el caso. Entonces, pierdes plata, pierdes tiempo, intimida a muchos colegas, no todo el mundo tiene el respaldo de una empresa como el diario de la prensa, entonces, quedan al desnudo, quedan solos, quedan aislados, y esto va dirigido a proteger a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, a los activistas sociales en Colombia. Por supuesto que ellos necesitan mucha más protección por la violencia física, pero es un gran paso adelante en toda América Latina. Esta es la primera vez que hay en América Latina una iniciativa de ley contra el acoso judicial de periodistas y activistas de derechos humanos. Creo que eso es sumamente relevante. Creo que nos conviene a los panameños tener algo similar aquí en Panamá en la última década proliferó el acoso judicial contra periodistas de una forma terrible, no solo para los casos políticos, aquí tuvimos periodistas demandados por hidroeléctricas, aquí tuvimos periodistas demandados por empresas forestales, aquí tuvimos periodistas demandados por bancos y otras instituciones investigadas en asuntos cuestionables, entonces eso, eso hay que depurarlo, eso hay que depurarlo y hay que proteger el ejercicio de la libertad de expresión y creo que los colombianos están dando hoy un gran paso. Ruin. Pero yo creo que tenemos que tener sumo cuidado cuando le damos privilegio a una sociedad. Nosotros tenemos que tener cuidado con la reelección de los diputados, tenemos que sentarnos y discutir ese tema, como lo ha hecho Costa Rica, Costa Rica permite una reelección y punto. Nosotros en Panamá la gente se eterniza en el órgano legislativo y le cortan la oportunidad a muchos jóvenes de ser diputados, de tener esa experiencia. Diez años como experiencia en un parlamento es una magnífica oportunidad para las personas para desarrollarse en política. Después se puede desarrollar como dirigente de un partido político o como ministro de Estado o como vicepresidente de la República o como presidente de la República. Pero tenemos que atrevernos a discutir ese tema, ponerle un tope a la reelección. Nosotros no estamos viviendo en Europa o en Estados Unidos que es una sociedad madura que es normal que un senador sea 30 años senador de la República y en Europa pero en Panamá no es normal. Doctor Noriega, usted que dice eso que plantea. Totalmente de acuerdo. Si limitamos las reelecciones de los diputados, ojo, yo le extendería a todos los servidores públicos, magistrados de la Corte, magistrados de la Electoral, rectores de las universidades, etcétera. Vamos a sanear muchas de nuestras instituciones. Vean lo que ha pasado con la UNACHI. La UNACHI se ha deteriorado muchísimo por el electoralismo y el clientelismo de la reelección perpetua que tienen sus autoridades universitarias. Y eso también ha pasado a la Universidad de Panamá y tengo miedo que le pase a la Universidad Tecnológica. Entonces, saneemos el sistema. Es una medida tan sencilla como esa. Vamos a limitar las reelecciones. Listo. Se acabó. Entonces, vamos a sanear nuestra democracia. Somos un país muy pequeño como para que una persona se realija tantas veces en un cargo. Porque sabemos que la primera vez lo hizo por esfuerzo propio y la segunda vez es más probable que lo consiguió a través de otras iniciativas. Doctor Noriega, aquí ya se habrá interesado formalmente de acabar con lo que yo llamo la dedocrática escogencia de los magistrados o todavía eso persiste en su opinión. Magistrado de la Corte estoy hablando. Yo creo que el presidente Cortizo ha dado un paso muy importante con esta Comisión Especial de Selección. Hay algunas... Yo he sido testigo en los últimos tres últimos procesos los de Varela y los dos que ha hecho Cortizo. He estado allí y he visto la dinámica conozco a casi todos los actores de esa Comisión. Creo que en principio es un buen modelo, es un paso adelante en la dirección correcta. Obviamente hay personas allí que representan la Asamblea Nacional, que representan la Defensoría del Pueblo, que representan el Colegio de Abogados, que representan entidades que tienen intereses. Entonces, lo ves, lo ves en la dinámica. Cuando llega un candidato, muchos se exaltan y se vuelve una conversación de dos horas. Cuando llega otro candidato, es 20 minutos, media hora, 45 minutos. Entonces, pero es un sistema que creo que funciona. Hay que codificarlo, hay que depurarlo y eventualmente creo que podemos aspirar en una generación, o posiblemente en esta misma década, a tener un sistema de selección de magistrados de la Corte, procuradores y magistrados de otros altos tribunales que sea de categoría mundial. Esos sistemas existen. En Perú existe uno maravilloso que se llama la Junta Nacional de Justicia. En Colombia existe el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, hay esos sistemas. que nos permiten escoger entre comillas a las mejores personas y sanear mucho de esa mano negra, de esa de dos gracias en muchos de estos procesos. Doctor Noria, muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco su participación. Amigos, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.